Atención amigos comerciantes Con Colgate, compra, registra y gana Si ya eres tarjeta viente del monedero Colgate Aprovecha de todos los beneficios que Colgate tiene para ti 10% adicional al completar tus combos Premios sorpresa entregados directamente a tu negocio Y promociones especiales en los eventos del remate Colgate Si aún no eres tarjeta viente Busca ser parte de los beneficios del monedero Colgate Recuerda que con Colgate Compra, registra y gana